Sí, buenas tardes Roberto, Sara, teleaudiencia y productores de la ciudad de Coronel Oviedo, específicamente de la compañía San Antonio de esta ciudad, lanzaron esta mañana una innovadora forma de tomates de primera calidad tipo exportación. La presentación en sí del producto, tanto la caja como así también la calidad del producto, es de primera calidad y fue hecha con el fin de competir a nivel nacional e internacional, digo bien, con los productos extranjeros. Para tener más detalles, escuchemos lo que estuvo mencionando justamente el representante de la Asociación de Productores de Tomates de esta ciudad, el señor Abel Brites, y también así el representante de los compradores de tomates del mercado de Abasto, Isidro Díaz. Los me han hecho, los equilibran en la competitividad con los productos extranjeros, especialmente con los argentinos. A los hecha, ahora es que la reproducción, ahora es con buena calidad, pero faltan su presentación de envase, de marketing y demás cosas. Y que a tu avanza lo vendete y precio accesible, porque en todos los mercados nacionales, el precio de los productos argentinos y paraguayos son muy variados. Tomate argentino, por ejemplo, el precio es todavía 120.000, la caja a productos nacional, es de la misma calidad, es de 80.000 guaraní la caja. Esto ello de mandar embalado y con tapita, ese se va, ya que va a tener más salida al mercado, pero obvio que siempre tiene que ser calidad, ¿verdad? Y con la calidad que se está viendo acá y que está sacando ello acá, es espectacular el tomate. Lo que estuvieron mencionando tanto productor y comprador de tomate. De la misma forma también conversamos con la encargada de comercialización del Ministerio de Agricultura y Ganadería, la ingeniera Lourdes Ojeda, quien manifestó de que actualmente se está haciendo el esfuerzo para que el producto nacional pueda tener un mercado rentable a nivel nacional. indicó de que en esta parte del país, ya en esta época en sí, existe una alta producción, pero que se está haciendo el esfuerzo de comercializar. Para tener detalles, escuchemos lo que estuvo mencionando la ingeniera Lourdes Ojeda. En realidad, ahora mismo el mercado está un poco sobrecargado, pero estamos tratando de liberar en la medida de las posibilidades de los comerciantes y los productores. Estamos tratando de organizarnos para darle una buena salida y también un buen precio que vaya a favor de los productores y también los comerciantes, así para el consumidor final. Por lo general, entre los meses de junio y julio es el tope de producción nacional y se estuvo pidiendo documentos hasta hace un tiempo para que ingrese, pero ahora ya está bloqueada la frontera como para que empecemos a desabastecer también la producción nacional. Lo mencionado por la ingeniera Lourdes Ojeda, cabe mencionar que en el departamento de Caguazú se tienen registrados más de 1.300 productores que el año pasado en sí alcanzó la suma de 36.402.000 kilos de tomate, lo que se espera que este año vaya aumentando en vistas a que cada vez se van sumando más familias productoras que quieren integrarse al rubro de tomate y locote, producción de frutos y hortícolas que es una característica del departamento de Caguazú.